Es el día del Señor, aleluya, 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 pues Cristo resucitó, de muerte nos libertó. Es el día del Señor, aleluya, 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 la luz en la oscuridad, es Cristo el Salvador. Es el día del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, por su amor nos redimió, cantémosle pues flor, es el día del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. 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 Gracias.